Hola amigos del canal, hoy os voy a hablar de algo diferente, no os voy a hablar de Amstrad, sino que os voy a hablar de PCs, ¿no? Un mundo que para mí fue relativamente desconocido, porque yo el Amstrad CPC, el 464, lo estiró desde 1988 hasta prácticamente 1996, cuando entro en la universidad y necesito un PC para trabajar y esas cosas, ¿no? Entonces, recientemente me he propuesto cómo construir un PC que abarque tanto dos épocas que para mí son... que yo pienso que pueden cubrir lo que es toda la época del gaming en PC, ¿no? Sería construir una especie de plataforma híbrida que sirva tanto como para juegos de 2 y programas de 2 y que al mismo tiempo me cubra hasta, digamos, la época anterior a lo que es los juegos de PC más o menos actuales. Y eso pues yo pongo el límite en Windows XP, ¿no? En juegos de Windows XP. Digamos que el límite sería 2003-2004, ¿no? Obviamente es difícil hacer un PC así, no, no es difícil, pero vamos, es difícil hacer un PC así y que funcione perfectamente en todas las eras. Entonces, lo suyo en realidad sería o montar un 386 o un 486 para la época 2, por un lado. Hombre, lo ideal sería un 486 con el mejor hardware tanto de sonido como de gráficos que podáis. Y por otro lado, pues hacerte un buen bicho para Windows XP, ¿no? De todas formas, en mi caso, Windows XP, o sea, esa época del gaming, sobre todo en los últimos años, 2003-2004, para mí también fue desconocida, ¿no? Porque yo después de la Astra prácticamente ya no, incluso aunque compro un PC en el año 96, pero no me dedico a jugar por falta de tiempo, ¿no? Entonces toda esa época, todo esto, en realidad casi toda la era PC es bastante desconocida. Entonces, es cierto que a partir de juegos de a partir de 2008, no sé qué, ya los tengo cubiertos con la PS3, ¿no? Pero todo lo que hay antes en PC, sobre todo me interesan los juegos que tenían versiones en 8 bits y que en 16 bits tenían versiones mucho más, bueno, mejores, ¿no? A nivel gráfico, no solo a nivel gráfico, sino también de gameplay y todo. Pues, bueno, la idea ha sido montar este PC. Entonces empecé comprando un PC usado por 20 euros que me vendieron y por ahí empecé. Ese PC estaba basado en una placa base que tenía tanto tarjeta gráfica o sistema gráfico como sistema de sonido ya en la propia placa base. Y, bueno, por lo demás no tenía nada especial. Traía este disco, que es de unos 80 gigas, este aquí, y una unidad de óptica que, bueno, en este momento, pues, está... Ha muerto también. Entonces de ese PC realmente no pude aprovechar prácticamente nada, porque cuando intenté... Pero luego, bueno, voy a seguir por partes. Entonces, ese PC tenía una torre muy grande, entonces era demasiado ocupada, demasiado espacio. Entonces decidí hacerme con esta caja. Es una caja, pues, bueno, de aspecto bastante típico de la época. Bastante simplona, pero que son dras que a mí me gustan. Y, bueno, por tamaño y por todo cubre las expectativas y perdón por esta mano, que lo voy a quitar. O sea, cumple más o menos en tamaño y en todo las expectativas de lo que a mí me convencía. Y además por 5 euros y está en un estado de conservación bastante bueno. Entonces cuando intenté trasladar todo lo de aquel PC a este, bueno, pues no hubo muchos problemas. Esta fuente sí que es del PC original. Pero en un momento dado la placa base murió. El motivo lo desconozco, pero llegó un momento que no funcionó. Entonces me hice a través en eBay conseguir esta placa base de AshRock por, creo que fueron 17 euros o 18 euros. En una subasta, es una placa que está bastante bien, que cubre, que llega hasta esa época que nosotros decimos. Y que puede funcionar con CPUs de, con los AMD, con los Athlon XP, que ya tienen bastante potencia. Y bueno, pues la compré con una CPU ya instalada, que es el Athlon XP 2200, creo, plus. Y que, bueno, pues tiene 1,8 GHz, es la velocidad, ¿vale? Aquí si queréis ver los detalles de la placa base, perdón. Bueno, pues esta es la placa base. Después, bueno, eso fue cuestión de... En Windows XP podemos ir hasta 2 GB, así que conseguí dos sticks, como veis ahí dentro de memoria, de 1 GB cada uno. Conseguí, o bueno, o compré a través del portal OLX una tarjeta gráfica, porque esta placa base no tiene sistema, no tiene GPU incorporada. Y la que conseguí fue esta, eso. Es como un clon de la GeForce FX 5200 EP. O un clon, o es la propia tarjeta, pero vendida por otra, en este caso, Albatron. Bueno, pues 128 MB de RAM dedicada. Y, bueno, para cubrir hasta esa época de Windows XP, podría haber puesto una de 256, pero quizás sea excesiva. Y esta, además me costó 5 euros, o sea que tampoco es nada del otro mundo. Luego, esta segunda unidad de disco es del primer disco externo que compré hace mucho tiempo, en 2004 o 2005. Aquí tenéis lo que era el propio disco externo, esta sería su caja. Y, bueno, pues lo único que hice fue abrirlo y extraerlo. Tiene 256 GB, me parece, eh, gigas, perdón, megas, ¿no? No, no, gigas, gigas, gigas. Perdón, 256 GB, gigas, sí. Y este otro de 80, 80 GB, bueno. Luego, le puse una unidad de 3,5 de disco, un floppy disk de 3,5. Una que tenía en casa porque la que venía con el ordenador de base que compré tampoco funcionaba. Y este... Y esta creo que me la dieron, por cierto. Y aquí, pues como unidad óptica, pues una unidad de CD, ¿no? Aquí tenéis las... Es una LG. La original que tenía en el ordenador de base que utilicé era otra también. Pero, si bien es cierto que cuando lo compré funcionaba, cuando intenté instalar en esta máquina Windows XP no podía con el CD de instalación. Y lo que hice fue, pues bueno, pues probar con otro. Probar con otra unidad y que fue esta y esta funciona. Creo que la conseguí por 5 euros también en un portal de cosas usadas, ¿vale? Y esto sería más o menos el setup que me he ido construyendo poco a poco, ¿no? A piezas. Lo que me faltaría en este momento sería una tarjeta de sonido dedicada. Que eso, bueno, pues será el siguiente paso. Bueno, una vez hecho esto, lo que quería era una máquina que tuviese tanto Windows XP como MS2. Para poder jugar a juegos de MS2. Y bueno, más que jugarlos, descubrirlos, ¿no? Es la curiosidad. Luego también, obviamente, lo jugaré. Muchos, y con alguno me picaré. Pero es la curiosidad de conocer. Entonces, sobre todo. Entonces, claro. Lo que había que hacer era, bueno, pues formatear y particionar los discos. Y en una de las particiones instalar MS2 y en otra, pues instalar Windows XP. Eso me dio bastante trabajo porque yo, como mucho, he particionado discos para un solo sistema operativo. O si lo hice, si hice algo parecido con esto hace muchos años y me dio bastante trabajo. Entonces, lo que decidí es dejar este disco como un disco de datos. Aquí hay datos e imágenes, cosas de interés, ¿no? Programas, software para instalar. Por cierto, está caliente. Y en este, lo que hice fue hacer dos particiones, ¿no? En una de ellas está MS2 y en la otra está Windows XP. Así que, bueno. Eso me costó un poquito hacerlo para que funcionase bien. Lo que tuve que hacer es primero instalar el MS2 para ello utilicé la versión 5.22 o 6.22, perdón. Que os la podéis bajar la imagen, pues, de internet y podéis haceros... Creo que ocupa tres discos de tres y medio. Lo montáis y, bueno, y la instaláis. Entonces, lo primero, claro, con FDisk para hacer la partición, bla, bla, bla. La partición para MS2, que la haces desde el propio instalador de MS2, ejecuta FDisk y la haces. Como máximo creo que puede ocupar dos gigas. Entonces, el resto del disco... O sea, yo la manera que he encontrado de hacer esto más o menos que funcione ha sido primero instalando MS2 y después, en la BIOS, cambias el orden de prioridad de las unidades y entonces seleccionas el DVD o el CD, en este caso, como la unidad principal y entonces coloque el disco de instalación de Windows XP. Y en esas condiciones, cuando estás instalando Windows XP, te pide dónde quieres instalarlo y lo que haces es utilizar el resto del disco, tienes una partición de dos gigas para MS2 y después el resto del disco se formatea, se le da el formato y ahí fue donde instalé Windows XP. Entonces, si se hace de esa manera, cuando conectas el ordenador, vas a tener como un menú que te va a dejar escoger cuál es el sistema operativo que quieres arrancar. Si quieres arrancar desde MS2 o si quieres arrancar desde... Desde... Aquí lo tenéis. Windows XP Profesional o MS2. Si queréis, vamos a comenzar con el XP. Bueno, aquí está cargando. Este monitor y este teclado, pues, son también de la época más o menos de estos ordenadores y por lo tanto son ideales. Tenía otro Philips como este, en negro, que me habían dado, pero... El monitor petó, hace recientemente. Antes de tener todo funcionando, petó. Bueno, pues aquí tenéis Windows XP. Podemos ejecutar algún disco. Tengo, si queréis, para verlo. Tengo aquí un juego de manager de fútbol. Pues lo vamos a ejecutar para verlo rápidamente. Socker Manager. Este juego lo utilizaba en mi primer portátil que tenía Windows XP. Y allá vamos. Aquí nos va a preguntar ahora... Se escuche ya el ruido de... Aquí vamos a jugar. Bueno, el sonido no lo vais a poder escuchar. Porque no tengo speakers todavía conectados, altavoces y, bueno, solo tendría que ser vía auriculares, ¿no? Bueno, pues aquí está la intro. Bueno, pues aquí tenéis el menú inicial. Le haríamos a, por ejemplo, cargar partida. Y, bueno... Solo tenemos esta. Cargamos. Y, bueno, siguiente partido, Real Madrid Mallorca. Bueno, pues... Esto es lo que hay. Un manager semejante al PC Fútbol, pero... En una época en la que el PC Fútbol creo que ya había muerto un poco y que había otros managers. Está muy bien. No llega a ser tan bueno como el PC Fútbol, sobre todo el 7. Es una versión que yo tenía en mi primer PC con Windows 95. Pero, bueno, este está muy bien y... Vale. Bueno, pues salimos. Salimos. Voy a sacar el juego y ahora vamos a arrancar en modo MS Boss. Bueno, allá vamos a un reset. A lo gordo. Ya está cargando. Perdón si os molesta el flash, pero es que aquí está muy oscuro y no iba a salir bien. Vale. Sé que es un poco molesto este flash, pero bueno. Desaparece un poco y vamos a MS2. Bueno, esto es un menú. Es un menú de arranque que he instalado y que os podéis bajar de esta página que está muy bien. Es el MS2 Starter Pack de Philz Computer Lab. Es un... Es un... Bueno, es un canal de YouTube y, bueno, también tiene blogs y tal. Es muy interesante. Explica más o menos o bastante bien cómo montar PCs retro. Es un canal de YouTube que recomiendo y que, bueno, aquí nos pone la ISO de este Starting Pack. Y es muy útil, sobre todo para juegos, porque nos permite escoger muchos juegos de MS2 que necesitan Expanded Memory o Extended Memory. Y esto, pues además, nos instala drivers de ratón y de CD-ROM. Por lo tanto, podemos escoger en qué modo queremos arrancar. Bueno, ya he arrancado por defecto en uno, que es Expanded Memory más ratón, o sea, más CD-ROM. Entonces, bajo esas condiciones, bueno, pues instalé una serie de juegos de MS2. Ya los he instalado. Que me los he bajado del Abandonware, myabandonware.com Y, bueno, pues hay bastantes juegos de 2. Os recomiendo que le dais un listazo. Y, bueno, pues aquí... Vamos a... Vamos a leer. Uno de los juegos sobre los que tenía mucha, mucha curiosidad Era el Arctic Moves. Un juego que... Ni siquiera conocía su existencia hace un par de años. Ni siquiera sabía que había salido en PC. Y, bueno, pues... Perdón. Vamos a entrar en la carpeta. Y lo vamos a ejecutar. Arctic. Bueno, la secuencia, no tengo el manual, pero de momento la misma secuencia de siempre me está funcionando. No sé si significa que es una versión craqueada que acepta cualquier secuencia, pero bueno. Aquí tenéis la intro. Una pena tener esto de... No sé si queréis que la deje. Bueno, no quiero haceros de spoiler. Voy a pasar directamente... Sobre todo porque tampoco tengo tiempo. Y aquí, pues bueno. Como veis, los drivers de ratón funcionan. Tengo aquí control de ratón. Bueno, si no, tampoco pasa nada porque con las teclas de control del cursor también funcionan. Bueno, para que lo veáis un poco. Vamos a empezar. Aquí lo tenéis. Un juego que está interesante, la verdad. Es un arcade así... Que recuerda mucho a los arcades de la época. Está muy bien hecho. A los arcades que... A las máquinas recreativas de la época. No sé, a mí me recuerda un poco... Salvando las diferencias a juegos como el Robocop y no sé qué. Pero bueno, está muy bien. Le tendré que dedicar más tiempo. Bueno. Y ya, antes de acabar este vídeo. Que os enseño mi máquina... Digamos, polivalente. Os enseñaré otro. Os voy a enseñar otro de los juegos. Y con esto acabamos el vídeo. Y os animo a que os construyáis vuestro propio... Vuestra propia máquina... MS2. Bueno, MS2 y hasta Windows XP. Bueno, tengo que deciros que los juegos... Que en esta máquina, los juegos de la época Windows 95... Y probablemente los de Windows 98... No los... Algunos los coge bien desde Windows XP y otros no. Por lo tanto, tengo que probar todavía sin modo MS2. Ya cargando los drivers de CD-ROM. Desde aquí. Probablemente, si los ejecuto desde MS2... Puede ser que funcione. Todavía no lo he probado porque hace muy poco. Pero en Windows XP... Algunos juegos de la época Windows 95... Algunos juegos de la época Windows 95... No, no les van a funcionar. ¿Vale? Vamos a buscar más... A ver qué tengo aquí... Tengo Star Wars... Varios Star Wars... X-Wing... Tengo... Dark Forces que se funciona muy bien... Y tengo Batman The Movie... Un juego que me encanta... En el CPC... Y que aquí... También me ha gustado... Bastante... Tiene unos gráficos mucho más grandes... Que me llaman la atención, ¿no? Porque estoy acostumbrado a jugar mucho más pequeño... Pero... Y bueno... Y la fase 2... Pues... Es diferente... De las de 8 bits... Pero... Pero claro... Mucho más espectacular también... Y... Tenía curiosidad de jugarlo en... 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 16 bits... Bueno... El menú es un poco... Malo... Eso hay que decirlo... Yo lo ejecuto en modo VGA... Bueno... Aquí hay varias opciones de joystick... Pero va a ser teclado, ¿no? Bueno... Aquí tenemos una... Para el entayo de presentación... Y aquí tenemos Robocop... Con el famoso OPECua... Como veis es un poco lento... Comparado con otras versiones... Yo creo con la de Amiga... Por ejemplo... Es un poco lento... Pero bueno... Pero tiene... Tiene su interés... Quizá consiga que vaya más rápido... Eh... Optimizando algunas cosas en la BIOS... Eso... Son cosas que tendré que ver... Pero bueno... Mmm... Deciros que me pasé la primera pantalla... El otro día... Cuando lo probé... Porque me la sé de memoria... El mapa... Del CPC es el mismo mapa... Cambia un poquito algunas cosas... Hay peligros en sitios donde no hay... Por ejemplo aquí... En la versión CPC aquí no hay gotas... Pero bueno... Aquí sí que las hay... Y bueno chicos... Con esto me despido del vídeo... Eh... Os animo a que os montéis vuestro propio PC... Yo creo que en total me habré gastado... Pfff... No sé... Calculo 30 euros... Y no ha sido así de golpe... 30 euros no... Perdón... 40... 40... 45 euros... La placa base... 15... La caja 5... La... CPU... La... Perdón... La... La GPU... Otros 5... 25... Las memorias... Más o menos... 10 euros... 35... Sí... Unos 40 euros... Más o menos... Con la... Unidad óptica... Unos 40 euros... Bueno... Hay que decir que ya tenía el monitor y el teclado... Pero bueno... Si... Gastando... Ese poco... Esa cantidad... Que más o menos... Si lo vais haciendo poco a poco como yo... Pues... Pues... Por poco dinero... Y... Mirando muy bien... Eh... Cosas que estén en buen estado... Tener cuidado... Porque a mí con la GPU... Me quisieron vender una que tenía... Los 5 condensadores reventados... Y... Y... Así tan... Tan... Tan campantes... Bueno... Pues si lo hacéis poco a poco... Podéis tener vuestro... Vuestra máquina retro... ¿Eh? Y además... Lo podéis llenar de juegos... De la época MS2... Que a mí particularmente... Me atraen mucho... Porque son como... 8 bits... Pero mejorados gráficamente... Y... Y... Y en el gameplay, ¿no? Por ser máquinas mucho más capaces... Entonces... Y además... Aunque este... Este... CPU... Es demasiado para esto... Pero bueno... Un momento dado... De momento... Con todos los juegos que he jugado... En MS2... Mmm... No he notado aceleración... Ni he notado... Efectos raros... O sea que... Está todo... Alguno... Probablemente... Note... Algo raro... Y... Tenga que ir a la BIOS... A cambiar... Algunos... Algunos parámetros... En ese aspecto... Si... Si tenéis... Si tenéis una máquina... Y os está dando ese tipo de problemas... Os recomiendo que vayáis a los vídeos de... Fields Computer Lab... Están en inglés... Y sin subtítulos... Ese es el problema... Pero bueno... Si entendéis un poco... Da consejos muy buenos... Sobre cómo configurar la BIOS... Para jugar... En... Modo... Eh... 4.8.6... En modo... O sea... Partiendo de una... De una CPU potente... Más o menos configurando la BIOS... Podéis caparlo... Para que dé el rendimiento de procesadores... Eh... Anteriores... Bueno... Y con todo esto me despido... Es un vídeo largo de 25 minutos... Pero bueno... Quería... Compartir con vosotros... Mmm... La alegría de haberme montado este... Esta máquina retro... Que bueno... Que... Que me va a hacer disfrutar... Porque hay un montón de... De... Porque desconozco toda esta época... Vamos... De MS2... Y... Y hasta... Prácticamente Windows 95... Y por otro lado... La fase XP... También la desconozco bastante... Así que... Con esto... Pues nada... Me despido... Y además... Bueno... Antes de acabar decir que... Incluso puede ser que en modo... MS2... Consiga ejecutar... Juegos de... De Windows 95... Pero eso lo tendré que ver... Es posible... Pero no... No lo tengo claro... Igual sí... Igual no... Me imagino que los que puedan... Que aquellos que sean compatibles... Tanto con MS2... Como con Windows 95... Se podrá... Y los que sean puramente Windows 95... No se podrá... Pero bueno... Lo tengo que ver... Y ya... Ya iré... Diciendo algo... Bueno... Pues con esto... Y con Batman The Movie... Me despido... Hasta el próximo vídeo... Un saludo a todos... Me pido... Hay...